En nombre del Sorracismo, nos queríamos agradecer a todas las personas que están aquí, especialmente a los niños, a los mentores y mentoras, y a las familias también que habéis confiado mucho en este programa. Sobre los derechos de las personas, hace más de 30 años. Aunque estamos hoy de celebración, me voy a poner serio un momento. Los derechos de las personas no se respectan, cuando hablamos de personas migrantes. Sus derechos a tener una vida digna o un trabajo digno, vivienda digna. Hoy en día, en Donostiaquí, hay más de 200 jóvenes que duermen en situación de calle, que están en la calle, duermen y pasan mucha hambre. Ninguna institución hace lo necesario para cambiar esta situación. ¿Qué tan difícil sería poner los medios? ¿Un albergue municipal o un comedor social? La mentoría social trabaja con el bienestar psicosocial de las personas, pero esto es imposible si lo básico no está cubierto. Hablamos de derechos elementales. Trabajamos por la igualdad de derechos y la inclusión para todo. Urichinora acoge a este curso de niñas y niñas de cuatro de los cinco continentes del mundo. Estos niños y niñas, hace meses, se sentían más solos, posiblemente tristes, un poco perdidos en este peinudo. Gracias a la relación con sus mentores y mentoras, voluntarias de su racismo como Lua y Maggi, hoy les brota la sonrisa con más facilidad. A partir de ahora, tienen un amigo o una amiga con quien compartir sus dudas y alegrías. Este es uno de los más de 20 programas que tenemos en su racismo, siempre con la mirada puesta de los derechos de las personas y en contra de este racismo social que vive de las mentiras y del odio. Nuestra apuesta es la verdad, la acogida y la fraternidad. Es decir, lo contrario de estas normativas europeas o locales que dificultan los proyectos de vida de algunas personas. Ahí haremos unos años y seguiremos haciendo locales de la vida alta. Y nos sentimos con energía, con personas como ustedes, con vosotros y vosotras. Todo esto lo vamos a celebrar en este magnífico sala de la Acuario de la Nostia, que desde el principio han apoyado el programa. Como otras entidades que apoyan el programa de hoy, pues hoy voy a dar el paso al vicepresidente del Guipúzcoa Básquet Club, José An Ibirico. Gracias. Gracias.